Cada acto de colocación de baldosa es un acto distinto, tiene una característica distinta. Son distintas las militancias de los compañeros, son distintas las circunstancias, pero todas llevan la carga de motividad y en cada asistente a los actos vemos compañeros que siguen la lucha por los mismos ideales que lucharon estos compañeros. O sea que no es nada más que recordarlo, sino que es el compromiso de cada uno de los asistentes y seguir luchando por eso. Este fue un acto en homenaje a tres militantes montoneros en esta casa que fue casa de reunión de militancia durante tantos años, hoy a 35 años del secuestro, de la desaparición de uno de ellos tres, que es mi padre, Juan Carlos García. Él desapareció junto conmigo, nos secuestraron a los dos el 29 de noviembre del 76 y también a otros dos militantes de nuestra familia que son mis tíos, Graciela Alberti y Santiago Ulises Murphy. Él está asesinado, tenemos el cuerpo y ella está desaparecida y tenemos el rastro de su cautiverio en la ESMA y la sentencia por su caso de hace pocas semanas en lo que fue el primer tramo de la megacausa ESMA, en la que se lo condenó por la responsabilidad en su secuestro y desaparición a Adolfo Donda. Hay un dolor, es innegable, pero hay una alegría tan fuerte, tan fuerte, que ilumina como desde adentro. Yo estoy tan orgulloso de estos tres muchachos, con los cuales he convivido, familias muy similares a la mía, gente de trabajo, gente con ideales, gente con ganas de salir a flote, de sacar al país a flote, no solamente nosotros. La década del 60 fue maravillosa. Creo que hay muchas posibilidades de cambio y además de haber muchas posibilidades de cambio, hay un rasgo en la juventud que creo que es muy positivo, porque se largó a participar y no va siguiendo a nadie. Se reunieron ellos, se reunieron los hijos, por algo en común, por la masacre de sus padres.